hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de itinerantes en este reportaje nos vamos de romería estamos en febrero en la abadía del sacromonte donde cada año miles de granadinos peregrinan hasta aquí para celebrar a su patrón sartecilio pero antes de bajar a la esplanada donde está toda esta fiesta llena de color y alegría vamos a conocer un poquito más sobre el origen de esta tradición tan arraigada en la ciudad y que tiene origen en san cecilio estamos con maría dolores lázaro maría dolores cuéntanos un poco cuál es el origen de la romería popular de san cecilio buenos días maría josé pues la romería de san cecilio tiene un origen precioso que te voy a contar como todas las romerías te puedes suponer que tienen un origen religioso fíjate tenemos allí al fondo lo es la ermita de san miguel hay otra romería en granada en lo alto del monte hay otra romería preciosa en septiembre que la romería de san miguel lo que pasa que la romería de san cecilio tiene una característica muy peculiar y es que es una romería no sólo popular sino que es una romería que el ayuntamiento se ha ofrecido desde el año 1600 a realizar un voto hace siglos sí porque a finales del siglo 16 en el 1598 1599 una epidemia de peste asolaba toda la península y portugal o sea con españa y portugal y llegó a sevilla y en sevilla hubo una mortandad impresionante inmensa murió mucha gente muchísima gente y entonces el ayuntamiento de sevilla por un poco por vinculación con don pedro de castro que era arzobispo de granada y fue el que estaba de arzobispo cuando se descubren las reliquias y después el posterior tratamiento del para reconocerlas o no reconocer las que hay un concilio bueno los hallazgos de los reyes exactamente patrón de granada sí pues después entonces pues la ciudad de sevilla por intercesión ya te digo de san cecilio consigue que pare la peste y le regalan una lámpara de plata preciosa aquí al sacromonte que está en las cuevas a continuación la peste que se extiende y llega a granada entonces para evitar esa mortandad que hubo y que había por toda la península pues se intercede a san cecilio y se para la peste o sea la peste no asola granada con lo cual el ayuntamiento o sea el municipio pues ofrece venir todos los días primeros de febrero o que después se traslada a la fiesta al primer domingo de febrero en voto de agradecimiento a san cecilio entonces eso se convierte en una romería popular ya cuando los descubrimientos de las reliquias y de los plomos se había puesto por todo lo que es el monte de granada el sacromonte en el valparaíso porque esta zona toda preciosísima que puedes ver que además tenemos al fondo lo que es la ciudad de granada con la alhambra la catedral el lavadía del sacromonte un triángulo maravilloso pues entonces y había ya de por sí un subir al monte bueno pues eso con el voto a san cecilio se consagra todavía más y se convierte en la romería popular que patrocina el ayuntamiento porque el ayuntamiento es el que hoy al pueblo de granada le va a ofrecer cuatro mil 500 saladillas 5 mil botellines de agua que la regala cerveza salambra y el agua además hace falta porque luego con las saladillas que más se reparte y bacalao bacalao mil kilos de la mucha sed si de habas de bacalao creo que son 180 kilos de bacalao seco y bueno pues es como te puedes imaginar una fiesta álvaro cuéntanos un poco cuál es el origen de dónde vienen la música y los bailes típicos que se dan en la romería popular de san cecilio bueno pues es difícil establecer exactamente en qué momento empezaron pero con el inicio de la romería después de proclamarse el voto por parte de la ciudad a finales del siglo 16 con el surgimiento precisamente de esta casa de la variedad del sacro monte se sabe que de forma popular de forma anónima una serie de personas acompañaban a las autoridades al entonces consejo de la ciudad los caballeros 24 históricos en la subida aquí al sacro monte y bueno de forma eso algo popular algo poco un poco improvisado llegaban aquí y festejaban mientras que las autoridades se encontraban celebrando la eucaristía pensemos una eucaristía de rito tridentino todo el latín los populares se quedaban fuera celebrando como más o menos mejor sabían celebrar al patrón y era así pues bailando y haciendo cantos populares reuniéndose y comiendo pues como día de hoy también se hace aquí en andalucía pues con una buena comida popular estamos en la esplanada donde los peregrinos disfrutan hoy de la música la comida y el buen ambiente que tiene esta fiesta popular esta romería de san cecilio y quienquiera puede hasta subirse en moto tenemos aquí a manuel manuel ven cuéntanos que esta moto es tuya y además tiene unas cuantas más unas 30 nada más en casa en casa y como que te las traes a la romería para que la gente disfrute que se lo pasen bien ya has visto lo que es esto esto es una maravilla no es lo mejor de esta romería de san cecilio pues todos nosotros la gente sobre todo pues vamos a conocer ahora un poco más de la comida típica que se come y se reparte en esta romería estamos con juan carlos y con maria angustias juan carlos háblanos un poco de la comida típica de hoy de esa sala y ya la ley es casera totalmente eso el tomate que lleva el campo de nuestro que es nuestro campo donde lo criamos después jamón también bueno dejamos de aquí de granada de tres veces de jamón bueno el aceite de la bujaira de arfacá y el agua pues lo más exquisito que tenemos es el agua con el pan de arfacá y del pueblo de arfacá y de la panería jorge blau en tibero eso es y aquí tenemos precisamente la panadera hablando de panadería precisamente es que maria angustias es panadera cuéntanos la receta de la elaboración pues agua agua de arfacá que es lo importante harina sal y luego se hace la saladilla se le echa aceite de oliva por encima y la sal ya está mucho amor el pan de arfacá se hace con mucho amor con mucho cariño mucho de dentro porque son panaderos panaderos que viven allí de toda la vida que son artesanos artesanos y entonces no es para refabricar ni nada menos este no este no esta es de esta mañana a las 3 de la mañana se hizo toda la ley vamos a probar rellena de jamón damos fe que merece la pena probarlo pepe cuéntanos qué es lo que más te gusta de la romería de san cecilio a mí lo que más me gusta son las saladillas y el arte el arte sí la música sí te gusta bailar sí y además como toco la guitarra flamenco total sí y los padres qué tal cómo vivís la romería pues la vivimos desde que éramos pequeños y entonces nos gusta inculcarla también en nuestros hijos y que vivan granada las costumbres la música el baile la comida y que conozcan su tierra y a esta romería también viene gente de todo el mundo estamos con boris de donde eres boris de ucrania y bueno ya llevas tu comida típica como que ha venido a la romería pues vivo por aquí vivo por aquí y conozco la romería y hace tiempo que no he estado entonces pensado que voy a venir la verdad que no esperado tanta gente pero está muy bien la verdad me gusta el ambiente y todo jessica de dónde eres de eeuu de descendencia mexicana tenemos aquí yo estoy haciendo un doctorado tenemos aquí unos años en granada y la verdad la primera vez que hemos venido sí y qué es lo que más está gustando de este día pues el ambiente la gente pues sí viendo la cultura y las costumbres de esta zona muy bonito ucrania eeuu y hasta escocia como llamáis philip y jane y de qué parte de escocia sois de glasgow de glasgow y habéis venido a la romería que os está apareciendo este día esta fiesta mira el sol es un día fantástico y me alegro mucho a ver la alegría de la gente o la romería y jane que me dices de la comida que es lo que más te gusta de la comida típica de hoy de la fiesta de san cecilio a mí a mí me gusta habas y también la tortilla el tiempo en escocia es tan malo no vale la pena y qué sabéis de san cecilio qué sabéis de san cecilio muchísimo que hemos estudiado y los plumos de sacramonte los plomberos de sacramonte hemos escrito un poco novela sobre la historia me alegro mucho para ver a la gente la gente en la misa tenemos muchos amigos católicos y hubo creo una misa mozorabi antes sí muy interesante muy interesante cuando la hemos visto hemos pensado con esta flor es granaina seguro pero la sorpresa es que es de eslovaquia como te llamas me llamo leyla leyla y como que estás en la romería de san cecilio pues yo no puedo faltar en ninguna super fiesta por granada entonces por eso estoy hay que es lo que más te gusta de este día me gusta todo me gusta gente me gusta la vibra y creo que lo que más me me llama y lo que voy a ver espectáculos o los performance de flamenco y las bailarinas y todo tú como sabes hoy es el día del patrón de granada que es san cecilio conoces algo de san cecilio de quién era bueno me soñaba algo algo me contaron que era un patrón de gitanos y seguro que se celebra mucho muchos años y también que se celebraba 3 de febrero pero como que lo metieron para hacer para celebrar el segundo de febrero para que pueda haber más gente para que es el domingo la romería de san cecilio es buena comida es amistad y es disfrutar y me han dicho que hable con maría ángeles quienes maría ángeles pues mira llevamos un montón de años viniendo con nuestro mantel de cuadro nuestra tortilla de patatas nuestra carne empanada ensaladillas cada uno aporta lo que puede hemos traído hasta arroz con leche mira y la buenísima canela eso para el postre y ya llevamos postre repostre y demás cosas todo preparado no oye y quién es pepe me han hablado de pepe cuéntanos desde cuánto tiempo hace que tú vienes a esta romería y cómo la vives ser vicinero por de toda la vida de hace 50 años y esto ha cambiado mucho en 50 años mira empezaba allí en la abadía y tú que llevas tanto tiempo viniendo que es lo que más destaca de esta romería del ambiente de lo que se ve esto esto que conviva con la gente y ya está que sean pocas colas porque cada vez viene más gente pero bueno está bien pero convivir con la gente también están presentes los misioneros combonianos y aquí estamos con don jesús ruiz don jesús cuéntenos cuál es la labor de los misioneros compañeros aquí en la romería bueno pues mira llevamos ya creo que 30 años viniendo a la romería de san cecilio y siempre con una finalidad un poco de animación misionera y de hacer un proyecto todo el dinero que sale de pues de lo que hemos puesto en este chiringuito todo va para un proyecto y este año el proyecto es a la misión donde yo estoy trabajando en la república centroafricana es una una realidad donde llevamos ocho años en guerra civil y estamos haciendo todo un proyecto un centro cultural para los jóvenes para crear un poco de futuro y crear una cultura de paz es lo que hemos puesto ahí en el cartel el proyecto para jóvenes cultura para la paz en la república centroafricana ya digo es el tren unos 30 años que llevamos haciendo esto y lo bonito es pues que estamos trabajando en colaboración pues con mucha gente no las hermanas con bonianas están los laicos misioneros comunianos y nosotros los los sacerdotes y hermanos comunianos y luego tantos y tantos amigos que vienen a echarnos una mano y bueno pues llevamos desde ayer que no paramos de trabajar en el proyecto don jesús esta romería de san cecilio tiene un origen cristiano que con el tiempo ha desembocado en ser una fiesta pues para todo el pueblo de granada que le parece a usted el ambiente como viven los granadinos este día que está lleno de color y de muchísima alegría hombre pues es muy bonito no es el ver a la gente reunida en torno a la romería en torno a san cecilio aunque no hemos podido subir a la a la eucaristía porque la iglesia es muy pequeñita eso no pero es muy bonito ver a la gente aglutinada en torno pues a su santo patrón y bueno san cecilio fue el fundador un poco de la iglesia de aquí no entonces pues nosotros también como cristianos nos sentimos muy orgullosos pues ser descendientes de de este santo tan popular aquí no y la gente de granada pues hoy ha contestado ha respondido de una manera pues muy muy bonita participando en la fiesta en los bailes en las sevillanas en las bebidas ha sido muy bonito y la pregunta es cuánta comida se reparte estamos aquí con ángel aguilera responsable de la organización cuéntanos ángel cuánta cantidad de saladilla de habas han repartido muy buenas pues se ha repartido en total unas 5.000 raciones de habas saladillas bacalao y agua de dónde vienen esos productos pues el bacalao viene de aquí de granada de un secadero de granada las saladillas vienen de murcia el agua de lanjarón de aquí de granada y y las saladillas de alfacar cuántas personas se dedican hoy a repartir los alimentos entre los peregrinos pues han estado 15 un equipo de 15 personas y a lo largo de todo el día trabajando si ya más que desde las 7 de la mañana empezamos de la mañana cuando se descargan los camiones con los víveres y después a las 12 cuando se comienza el reparto y ahora mismo que estamos ya acabando y la gente qué tal el ambiente muy bueno la verdad que además este año ha acompañado mucho el tiempo porque ya no sólo que no haya llovido sino que ha hecho calor y la verdad que se ha notado una afuera una influencia de gente mucho mayor a otro año pues esto ha sido todo de esta romería de san cecilio esperamos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo itinerantes i